Buenos días. Feliz sábado. Hoy empezaremos el día yendo pilates. Son las... Son cuarto para las nueve y mi clase es nueve y cuarto. Ya estuve como media hora para llegar allá. Vamos a ver si mi mamá está despierta y vamos. Descinamos algo rápido. Hola, regresé. Después de pilates fui al McDonald's por unos hot cakes. Ya estoy en mi casa y estoy tejiendo. Y ayer me compré esta vela en el Walmart de Sea Salt and Surf. Huele a la playa, me encanta. Huele como a esa combinación de como que sal y bloqueador. Y además se ve re linda. Buji. Entonces la voy a poner en mi librero repisada. ¡Buenos días! Hoy es 24 de diciembre, como la canción de Juan Gabriel. Y sí, vamos a empezar el día a las 11 de la mañana. Miren, cambié mis sabanas ayer. Slay. No, dices. Los más que quise. Besos. JAZEL. Mais. Mejor que la cantó y se pondrían y se pondrían. ¡No! ¡Pues! 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 Ok, este es el outfit Disculpen el chiquero de atrás Mi blusa, no sé de dónde es, creo que es Julio Es de mi mamá, se la acabo de robar en su closet Tengo un short De Uniqlo Y las botas Estos son de H&M, creo Sí, estuve busqui 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 Para este outfit, pero bueno Por fin ya está Vamos a echar un perfume ¿Dónde está mi perfume? Hoy vamos a hacer De Katy Perry Sleigh Qué cute, nos vemos Y esta Navidad voy a llevar Mi Polaroid Voy a llevar Minstax Y rollo Para que nos vemos fotos familiares así cute A ver qué sale Buenos días Feliz Navidad Hoy es 25 Es que dice hoy lunes, creo Sí Ayer ya no los grabé mucho porque Pues estuve con mi familia Disfrutando con la familia Los grabé pedacitos Pero sí, la pasé muy bien y comí muy rico Fuimos con mis dos lados de la familia Estuve un rato con la familia de papá Luego fui con la de mi mamá Y estuvimos ahí pues chismeando, comiendo Luego repartimos regalos El regalo de la noche fue el de mi abuelo Mi abuelo me dijo hace como dos días Que le prestara mi tornamesa Para vinilos y así Porque me dijo que quería grabar unos en USB Para mi sobrino De cri cri y así No sé Pero el que yo tengo no graba Y sé que si se lo presto no me lo va a devolver Entonces le compré un tornamesa nuevo Pues para sus vinilos y así Vintage y nostalgia Y le encantó Le encantó de verdad Y me hace muy feliz Que le guste tanto su tornamesa Y hablando de regalos Les voy a mostrar algunos de los regalitos Que me dieron ayer Y por los que estoy muy agradecida Y se los muestro Porque estoy muy feliz de que me regalaron Y por qué no Para presumirlos Pero esto no es un presumir malo Esto es un presumir como de Mira esto que me regalaron Estoy muy agradecida Gracias Persona que me lo regaló Empecemos ¿Por qué empezamos? Me regalaron el Super Egg de Conan Lo cual está buenísimo Porque justo acabo de volver a Empezar a usar mi tornamesa Razón número dos Por la que no se le iba a prestar a mi abuelo Era así No lo he puesto aún Pero estoy emocionada de ver Qué tal suena Mis papás me regalaron Unas cositas muy lindas Mi papá me regaló Estas sandalias Como de Track Con suela súper gruesa Para que lleve a campamentos Y caminatas Y cosas así Sin tener que usar tenis Lo cual está Genialísimo Y además se ajustan Como que por aquí Y lo cambias Como tú quieras Está muy cool Muy práctico Y ya tenía unas tebas No sé si conocen las tebas Pero ya tenía unas tebas Que me encantan las tebas Porque son súper suaves Pero la suela que tiene No es tan gruesa como esta También de mis papás Como estoy yendo a Pilates Y me siento más Como que Pilates Princess Aesthetic Todo lo que llevo Tiene que combinar Con eso ¿No? Entonces me regalaron Una botella Nalgene En color como Café beige Ya tengo una Nalgene De hecho tengo dos Nalgene Una es gris Y una es como que Azul con tapa morada Pero yo dije Quiero una Nalgene Aesthetic Entonces pedí Esto por Navidad Los regalos a mi familia Ya que mencioné Que lo pedí Es como mandar Tu carta a Santa Pero en vez de papel Les mandas un link De wishlist de Amazon Ahí supondré Que ellos escogen Lo que quieren regalarme Todavía mantiene El factor sorpresa Porque sé Qué cosas pedí Pero de esas cosas Que pedí No sé qué me van a regalar También me regalaron Estas sandalias Estas chanclas De cinnamoroll Me encantan Están súper cómodas Son de Amazon Todo lo que me regalaron Mis papás Es de Amazon Están súper cómodas Súper lindas Súper cute Y sí Y también me regalaron No mis papás Pero alguien más Estas calcetines De Snoopy Rosalitos Tengo otro para acá Último de mis papás Me regalaron el Zelda Tears of the Kingdom Estoy súper emocionadísima Súper emocionadísima De por fin jugarlo Porque tengo el Breath of the Wild Y me encanta Me encanta Breath of the Wild Y ahorita que me dicen Que este es mejor Desde que salió Llevo viendo la gente Desde que salió Llevo viendo a la gente Que lo juega Y como que me da picazón Y ganas de jugarlo yo Qué emoción Estoy muy agradecida Tengo que primero Terminar el Breath of the Wild Para abrir este bebé Me regalaron también Unos ternurines Cuando era chiquita También me regalaron Unos ternurines en Navidad Pero no sé dónde quedaron No sé si los come mi perro Cuando estaba chiquita O qué Ya que están de moda Los ternurines Sylvanians Me da mucha nostalgia Me acuerdo cuando era chiquita Me gusta mucho mucho Entonces los voy a meter A mi bolsa Y los voy a llevar A donde yo quiera También tengo estos pins De Marcy Y de Incheza Y estos de De Harvon y Castle Y Finn Y hablando de Finn Una bolsa de vivo Me encanta Lo voy a llevar A todos lados Porque cabe perfecto Mi celular Mi cartera Y mis llaves Comprobadísimo Está súper cute Y por último Un Sony Angel De la playa Me salió Este cuate de aquí Con sus lentecitos Su visor Buceador No sé Pero está súper lindo Y me encanta que Me encanta que no está desnudo Ya llevo Bastante coleccionando Sonys Solo tengo tres Y este sería el cuarto Y también yo pedí Unos Sony's Para mí Para Navidad De que regalo de mí Para mí Y me deben llegar Creo que mañana O pasado Entre estos días Y ya Es todo Me regalaron Esta Navidad Este es el outfit Del recalentado Me acabo de retocar El maquillaje Hasta más bonito se ve No sé Seguro T 그럼 Seguro Gracias por ver el video.